Bitcoin es una criptomoneda descentralizada, sin banco central ni administrador único, que funciona en una red de igual a igual. Bitcoin fue inventado por una persona o un grupo de personas que se hacen llamar Satoshi Nakamoto. El primer bloque de Bitcoin conocido como bloque Génesis se minó el 3 de enero de 2009. Una bifurcación de Bitcoin, o fork conocido en inglés, es una división en la cadena de bloques de Bitcoin. Esto puede ocurrir cuando hay una disputa sobre el protocolo de Bitcoin o cuando se introduce una nueva característica en la moneda. Cuando ocurre una bifurcación, los usuarios deben decidir qué cadena de bloques quieren seguir. Los usuarios que eligen la cadena de bloques más antigua seguirán utilizando Bitcoin, mientras que los usuarios que eligen la cadena de bloques más nueva utilizarán una nueva moneda. Hay varias bifurcaciones de Bitcoin, incluyendo Bitcoin Cash, Bitcoin Gold y Bitcoin Satoshi Vision. Estas bifurcaciones se han producido por una variedad de razones, incluyendo desacuerdos sobre el tamaño de los bloques, la escalabilidad y la seguridad de la moneda. En este episodio hablaremos sobre Bitcoin y Bitcoin Cash, una de las principales bifurcaciones de Bitcoin. Tanto si eres nuevo en el mundo de las criptomaneras, o si ya llevas algunos satoshis acumulados, te invito a que escuches el podcast completo. Empezamos. ¿Cuál es la diferencia entre Bitcoin y Bitcoin Cash? Bitcoin y Bitcoin Cash comparten similitudes que van más allá de sus nombres. Bitcoin es la primera criptomoneda que se ha creado y a menudo se ve como oro digital, u oro 2.0. La criptomoneda se trata como una reserva de valor y cobertura contra la inflación. Bitcoin Cash, por otro lado, es una criptomoneda destinada a servir como efectivo digital, con sus partidarios tratando de asegurarse de que sea barata y fácil de usar. BCH, que son las siglas de Bitcoin Cash, se creó a través de lo que se llama una bifurcación dura de Bitcoin, lo que significa que ambos activos comparten un historial de transacciones, una base de código común y mucho más. Una bifurcación dura es una actualización radical del software de código abierto, detrás de la cadena de bloques de criptomonedas como Bitcoin. Se produce cuando se crea una divergencia permanente de la última versión de una cadena de bloques y algunos de los ordenadores que ejecutan la red ya no cumplen con el consenso. Esto crea una bifurcación en la cadena de bloques, donde un lado sigue las reglas antiguas y el segundo lado sigue un nuevo conjunto de reglas. Esto es lo que le pasó a la cadena de bloques de Bitcoin en agosto de 2017. Para entender por qué una parte de la comunidad decidió alterar la cadena de bloques de esta manera, vale la pena dar un paso atrás y mirar el debate sobre la escala de Bitcoin. El debate sobre la escala de Bitcoin Desde su creación, las preguntas en torno a la capacidad de Bitcoin para escalar de manera efectiva y convertirse en una red global generalizada han estado flotando. El uso de la tecnología blockchain por parte de la criptomoneda le permite ser descentralizada y resistente a la censura. Aún así, la nueva tecnología tiene una compensación significativa. El volumen de transacciones que la cadena de bloques de Bitcoin principal puede procesar por segundo, su rendimiento de transacciones es muy bajo. El proveedor de pagos Visa, por ejemplo, actualmente procesa 150 millones de transacciones por día, lo que conduce a un promedio de 1.700 transacciones por segundo. La compañía dice que su capacidad incluso le permitiría ir hasta 24.000 transacciones por segundo. La cadena de bloques de Bitcoin, en su estado actual, logra manejar alrededor de 7 transacciones por segundo. La diferencia es asombrosa y se entendió a medida que el número de usuarios en la red creció, ya que cada transacción consiste esencialmente en datos. Para resolver los problemas de escalabilidad de Bitcoin, la comunidad se dividió en dos soluciones principales. Una era aumentar el tamaño del bloque para permitir que más transacciones encajaran en cada bloque, mientras que la otra era mantener un tamaño de bloque de 1 megabyte y escalar a través de soluciones de dos capas. Ambas soluciones tienen compensaciones y la división que sus propuestas crearon en la comunidad solo creció con el tiempo, a medida que cada parte comenzó a acusar a alguna otra forma de manipulación. El debate finalmente llevó a la bifurcación. La bifurcación dura de Bitcoin. El 27 de mayo de 2017, varios propietarios de negocios y mineros de Bitcoin que representan más del 85% de la potencia informática que asegura la red celebraron una reunión a puerta cerrada para decidir el futuro de Bitcoin. Lo que salió fue lo que se conoce hoy como la actualización Segwit 2X. Segwit 2X fue diseñado para ayudar a escalar Bitcoin mediante la implementación de Segregate Witness, una actualización que segrega algunos datos fuera de espacio de bloques limitado y ajusta los tamaños de bloques a 2 megas, que se implementarían a través de una bifurcación dura. La propuesta fue atendida con la oposición de la comunidad, ya que la principal base de código de Bitcoin no estaba representada y era vista como una fuerza centralizadora. En el debate sobre la escala, aquellos que defendían los bloques pequeños estaban en contra de un aumento del tamaño de los bloques, ya que aumentaría el tamaño de la cadena de bloques. Creen que esto haría más difícil alojar un nodo completo, centralizando potencialmente la criptomoneda y haciéndola más vulnerable. Por otro lado, aquellos que apoyaron bloques más grandes argumentaron a un favor de una solución más rápida, temiendo que el aumento de las tarifas de transacciones de Bitcoin perjudicara el crecimiento de la criptomoneda. El debate finalmente llevó a una bifurcación dura, ya que aquellos que apoyaban bloques más grandes decidieron bifurcarlos a la cadena de bloques de Bitcoin el 1 de agosto de 2017. La bifurcación creó Bitcoin Cash, una criptomoneda cuyos partidarios lo veron como una continuación de la visión original de Satoshi Nakamoto. ¿En qué se diferencia Bitcoin de Bitcoin Cash? Con el tiempo, el número de diferencias entre Bitcoin y Bitcoin Cash siguió creciendo a medida que los desarrolladores que trabajaban en cada red tenían diferentes objetivos en mente. La diferencia entre ambas criptomoneda se hizo tan grande que ahora se ven como activos completamente diferentes en la comunidad. Ajuste de dificultad Una de las principales diferencias entre Bitcoin y Bitcoin Cash es el algoritmo de ajuste de dificultad añadido a Bitcoin Cash. Debido a que ambas redes utilizan el mismo esquema de hash SHA-256, los mineros de Bitcoin pueden pasar para la red de Bitcoin Cash cuando sea más rentable para ellos minar. Esto significa que, dadas las fluctuaciones en el mercado, la potencia informática detrás de la red puede variar mucho. El algoritmo de ajuste de dificultad garantiza que los bloques se generen a una velocidad estable cada 10 minutos, ya sea reduciendo la dificultad a la mitad si están atrasados o doblándola si están antes de lo previsto. Diferencias de tamaño de bloque La principal diferencia está relacionada con el tamaño del bloque de cada red. Mientras que Bitcoin mantiene su tamaño de bloque de 1 MB, con Bitcoin Cash los tamaños de bloque han crecido a 32 MB. Esto significa que las transacciones de Bitcoin Cash ahora cuestan menos de un centavo y pueden procesar hasta 200 transacciones por segundo. Dado que Bitcoin Cash no ha estado procesando suficientes transacciones para llenar su espacio de bloque adicional, el tamaño de la cadena de bloques no ha crecido exponencialmente. Como se predijo, Bitcoin Satoshi Vision, una criptomoneda creada a través de una bifurcación de Bitcoin Cash, está buscando aumentar el tamaño de su bloque a 1 TB, y el tamaño de su cadena de bloque es ahora mucho más grande que la de Bitcoin. Contratos inteligentes y finanzas descentralizadas Bitcoin no es compatible con los contratos inteligentes, aunque se está trabajando para ayudar a construir servicios de finanzas descentralizadas, como reveló el CEO de Square, Jack Dorsey. Mientras tanto, Bitcoin Cash ha comenzado a usar lenguajes de contratos inteligentes como CashCrypt para habilitar funciones más complejas en él. CashCrypt tiene como objetivo llevar DeFi a Bitcoin Cash para ayudarlo a competir con Bitcoin y Ethereum. Algunas de las herramientas ya desarrolladas incluyen CashShuffle y CashFusion, destinadas a mejorar la privacidad en la red. Diferentes visiones, la misma política monetaria. Bitcoin Cash se creó con un tamaño de bloque de 8 MB en el momento de la bifurcación dura, y desde entonces se ha cuadruplicado. La red adopta abiertamente las nuevas bifurcaciones duras y toma medidas para innovar tanto como sea posible para aumentar su facilidad de uso y ser utilizada como dinero en efectivo. Por otro lado, Bitcoin es más cuidadoso al impulsar las actualizaciones y se ve más como una cobertura contra la inflación y una reserva de valor. Sus planes de escalado han visto en la implementación de Segwit y la creación de Lightning Network. La Lightning Network esencialmente crea una capa adicional en la parte superior de la cadena de bloques de Bitcoin, donde las transacciones son rápidas y las tarifas son minúsculas. Esa capa consiste en canales de pago generados por el usuario. Se estima que es capaz de manejar hasta 15 millones de transacciones por segundo, pero su adopción todavía está en las etapas iniciales. Con esta capacidad podría desbancar fácilmente a otros emisores de pagos como Visa y Mastercard. Bitcoin también ha tratado de preservar el seudónimo de los usuarios a través de actualizaciones como Taproot, que permite que las transacciones complejas, incluidas las liberaciones de Timelock o los componentes de firma múltiple, se vean como transacciones simples. Con Taproot, una transacción que crea un canal de Lightning Network o una simple transacción es indistinguible entre sí. Los partidarios de Bitcoin valoran la descentralización y la resistencia a la censura, más de lo que valora un mayor rendimiento de la transacción. El papel de Bitcoin como almacén de valor depende de su capacidad para frustrar los ataques de cualquier entidad imaginable. La política monetaria de ambas redes sigue siendo la misma. Solo se crearán 21 millones de cada moneda en cada bloque y la emisión de nuevas monedas se reduce a la mitad cada 210.000 bloques o aproximadamente cada cuatro años. Se prevé que el último Bitcoin y Bitcoin Cash se extraerá alrededor del año 2140. Ambas criptomonedas fueron diseñadas para proteger contra la confiscación monetaria, la censura y la devaluación a través de una inflación más alta de lo esperado. Ambas cadenas de bloques son transparentes y de acceso público y no pueden ser alteradas por una sola entidad. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Tanto si eres nuevo en Bitcoin o un usuario avanzado, te recomendamos los siguientes servicios. Si eres un nómada digital o freelancer y deseas recibir tus pagos en diferentes criptomonedas el mismo día, Bitwage es la solución. Con Bitwage puedes recibir pagos en dólares estadounidenses, dólares canadienses, euros o libras de esterlinas y transformarlos a Bitcoin, Ethereum o monedas estables como USDT para recibirlos en tu propia billetera. Bitwage es un servicio no custodial, es decir, que no se quedan con tus criptos. Simplemente reciben el pago en dólares o cualquier moneda fía y lo transforman total o parcialmente a la criptomoneda de tu elección y le envían a tu billetera personal. Bitwage también ofrece a las empresas una opción de pago de nóminas en criptomonedas para sus empleados a nivel local o internacional. Con el código referido en la descripción de este podcast tendrás 3 meses gratis del servicio premium y 5 dólares gratis al recibir tu primer pago. Más información en Bitwage.com. Bitcoin.com.es, la forma más fácil y segura de conseguir Bitcoin en Ecuador. Si deseas adquirir Bitcoin u otras criptomonedas en Ecuador con dinero en efectivo, puedes hacerlo a través del cajero automático Bitcoin en 3 sencillos pasos. Primero, seleccionas la criptomoneda que deseas adquirir. Segundo, escaneas el código QR de tu billetera. Tercero, ingresas el dinero en efectivo que deseas cambiar a criptomonedas. Y por último, te das clic a comprar y listo, en pocos minutos recibirá las criptomonedas en tu propia billetera. Recuerda que para más información puedes visitar Bitcoin.com.es, donde encontrarás tutoriales, preguntas frecuentes y demás. CoinKite, la empresa canadiense líder en seguridad y desarrollo de hardware establecida en 2011. Creador de algunos de los productos de Bitcoin más icónicos, como la billetera de hardware para Bitcoin Cold Card, tarjetas NFC para utilizar Bitcoin como SatScar y TabSigner, entre otros. Con el link de referido en la descripción de este podcast, tendrás 5% de descuento en su tienda online, donde encontrarás la billetera Cold Card MK4, souvenirs relacionados a Bitcoin, tarjetas NFC y mucho más. Para más información, puedes visitar CoinKite.com. Si este podcast te parece interesante y quieres apoyarnos, puedes escucharnos directamente en foundtime.fm, una aplicación de podcasting 2.0 en la que puedes apoyarnos con Satoshis en Lightning Network, directamente desde la aplicación. Más información en la descripción de este podcast.